Los que todos los rompes te curan la vena Cojo un imán y les pete la tierra Con mi obstáculo sigo catando Todos en fila de un tiro los mato Con mi obstáculo sigo catando Todos en fila de un tiro los mato Todos los rompes te curan la vena Cojo un imán y les pete Y les pete la tierra Ja, ja, si Si están ready, breaken, si están ready, ready Si están ready, breaken, si están ready, ready Si están ready, si están ready Esto es Charlie que infelito que te canto para ti Si Si están ready, breaken, si están ready, ready Si están ready, ready Se trata de brinquencias, Andrés Este es el Charlie Felito que te canta para ti Eh, ya salió, ya salió, ¿quién llegó? El Charlie Felito sacando almas para la guerra Ya salió, ya salió, ¿quién llegó? El Charlie Felito sacando almas para la guerra Sacando cargos para la guerra, mi voz es como un escudo De la estúpida competencia de un suspiro lloro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Para que yo oye Charlie Felito los Point Breakers 1997 Este es Charlie Felito representando Rapestad Vamos a todos un capuchadito en el vicio de la muerte Pero que todo lo rompe, te cura la pena Con un imón, que le expete la tierra Con un ataco, los cinco quitando Tanto despido de un tiro, lo mato Con un ataco, los cinco quitando Tanto despido de un tiro, lo mato Todo lo rompe, te cura la pena Con un imón, que les pete Y les pete en la tierra Se encienden las luces, se bajar celón Que grite, que grite, que grite Que grite